Las multas por exceso de velocidad en el 2020 superaron en 30 las hechas durante el 2019 en la región Brunca. El año anterior se registraron 956 multas y en el 2019 fueron 926. La fuerte alza se dio en todos los diferentes rangos analizados como viajar por encima de los 120 kilómetros por hora. Un caso se registró en diciembre pasado en la Costanera Sur por Uvita cuando un conductor fue captado conduciendo a 141 kilómetros por hora. Bueno, detectamos una mayor que tuvimos fue a 141 kilómetros sobre la ruta 34 de la Costanera Sur. ¿Eso en qué punto específico fue? Eso fue entre Uvita y Ciudad Cortés. ¿Y eso fue también específicamente en diciembre? Específicamente en diciembre, correcto. Son velocidades muy altas, don Yamil. Para detener a una persona así, ¿cómo hacen? Bueno, el radar tiene una capacidad de casi un kilómetro para detectar el vehículo. Ahí de que cuando es detectado ya inmediatamente el que está operando el radar le hace aviso al compañero que está a la par o los que están a la par para que le hagan una señal de parada con antelación a llegar al lugar. ¿Ahí de la Costanera cuánto más o menos se puede conducir? Ahí casi está, lo máximo es a 80. O sea, es una velocidad casi que duplicó lo mínimo de ley. Sí, lo que se le podía permitir antes que no fuera sancionado era que fuera a 100, ya después de 100 se podía sancionar. También hay zonas que hay de 60 y de 40, ¿verdad? Pero específicamente él fue encontrado en una zona que era razonable la velocidad que se permitía y excedía 141. Se le hizo una multa y se le decomisaron las placas en ese momento. En este caso, el conductor recibió una sanción económica de 326.701 colones y acumuló seis puntos en la licencia, lo que le obligará a realizar un curso de reeducación vial durante una semana y ganarlo con al menos 80 para poder renovar su licencia, que le será renovada solo por cuatro años y no por seis. Si el sancionado tenía licencia por primera vez, perdió de inmediato el derecho a conducir por un año. Debido a esta situación, la Policía de Tránsito realizó constantes operativos en carretera, tanto en la Interamericana Sur como en la Costanera. Si no en todas las rutas, por eso mantuvimos en lo que fue aquí en Pérez de León, en la ampliación. Tuvimos controles aquí sobre la ruta nacional, ruta 2, tanto ahí por Lourdes como tanto por el Hotel del Sur. Al igual más al sur, tuvimos por el lado de Cajón, el lado de Volcán, por el lado de lo que es ya Palmar Norte, tuvimos sobre la ruta 2 ahí llegando a Palmar Norte y sobre la Costanera. Y específicamente ya sur-sur, entre lo que es Río Claro y Paso Canuas, que es un trayecto muy peligroso, ahí tuvimos controles también. Las autoridades cuentan con dispositivos que permiten grabar a los conductores. Es variable, ¿verdad? Todo lo que se sanciona es porque realmente se excede. La ley permite una cierta mayor velocidad de lo que dice el rótulo. Entonces nosotros podemos comenzar a sancionar después de 20 kilómetros por hora de lo que dice la demarcación. Si por ejemplo dice 60, comenzamos a sancionar después de 80 y así sucesivamente. Ya lo que pasa, más de 120 kilómetros y ya se sanciona. Ya es una multa de 300 y resto de miles de comiso vehículo de placas. En el caso del tramo de empleación entre San Isidro del General y Palmares, bajó la cantidad de conductores manejando a altas velocidades. Bueno, y aquí en Pérez también, me imagino que en ese tramo también han detectado velocidades altas. Sí, pero ya eso ha venido disminuyendo. Meses atrás o el año pasado sí tuvimos varias velocidades que superaban más de los 120 kilómetros sobre ese trayecto de la ruta de ampliación, que es de aquí del centro de San Isidro a Palmares. Y es que a las autoridades de tránsito no solo les preocupa el aumento en el abuso de la velocidad en carretera, sino que el mayor incremento se dio en los casos en los que se viajaba más rápido, es decir, no solo se abusa de la velocidad, sino en los rangos más peligrosos. En el caso de los conductores que recibieron una boleta por superar en al menos 40 kilómetros el límite máximo de velocidad, la sanción fue 220.774 colones y acumularon cuatro puntos en la licencia. La segunda sanción más frecuente por abuso de velocidad fueron sancionados por superar en al menos 30 kilómetros el límite máximo y la sanción fue de 110.387 colones. Por último, los conductores quienes fueron sancionados por superar en al menos 20 kilómetros el límite permitido, la multa fue de 54.636 colones. Para la Policía de Tránsito, las condiciones que se dieron en buena parte en 2020, con menos vehículos en carretera propició que muchas personas sintieran la libertad de exceder los límites de velocidad.